Hola, ¿qué tal? Vamos a más una clase de principios de administración y organización. El tema de hoy, la escuela estructuralista. Bueno, en la última clase nosotros ya discutimos un poco del enfoque humanístico dentro de las organizaciones, dentro de los estudios organizacionales y de la teoría de la administración, ¿sí? Ahora vamos para una otra escuela que también trae una otra perspectiva de análisis de la organización, una otra manera de pensar la organización a partir de otro campo disciplinario, de un otro campo de estudio, que es la escuela estructuralista. Bueno, la primera cosa que nosotros debemos comprender es que estamos hablando de una línea temporal, ¿sí? Si hablamos del principio de la administración por los años de 1906, 1910, con los libros de Frederick Taylor, los libros de Henry Fajal, estamos hablando de un proceso de evolución de la ciencia de la administración. En un determinado momento, una perspectiva ampliamente funcionalista, ampliamente direccionada para la producción de los materiales, de los productos de las organizaciones, y después siendo complementada con otras perspectivas, perspectivas científicas. Y la escuela estructuralista nace justo en ese momento. Las organizaciones ya habían logrado ampliar su productividad, ya habían logrado crear herramientas de control, de dirección, de planeación, de pensar la organización como un todo. La parte gerencial estaba buena, pero algunas respuestas todavía no fueron resueltas desde el punto de vista de la ciencia de la administración, como hasta hoy. También, en todas las respuestas, nosotros tenemos desde el punto de vista de la ciencia de la administración. Y en ese momento, surge entonces un grupo de científicos, un grupo de investigadores, que empiezan a pensar la perspectiva de las organizaciones de una otra manera. ¿Qué otra manera es esa? Buscando un equilibrio entre los elementos racionales de la escuela de la administración científica, de la escuela clásica de la administración, y elementos no racionales, o por lo menos no racionales, para la teoría de la administración. ¿Qué elementos son esos? Por ejemplo, el comportamiento humano, la vida de las personas en sociedad, la sociedad, y otras categorías de problemas que hasta este momento no estaban ahí como problemas centrales de la escuela de la administración. Pero hablar de la escuela estructuralista y de este pensamiento dentro de la escuela de la administración, es necesario hacer un repaso general de algunos teóricos de la sociología, porque la escuela estructuralista está fuertemente basada en los estudios sociológicos de las organizaciones y los estudios sociológicos de una manera general. En algunos libros ustedes van a encontrar, por ejemplo, el nombre de Max Weber como un de los teóricos que aportaron para la administración, y es considerado como un teórico de la teoría clásica. Yo particularmente no comparto de esa idea. Primero, porque Max Weber no escribió ningún de sus libros pensando en una teoría de la administración. Max Weber como un sociólogo con una línea de pensamiento de Europa muy contradictoria a la línea de pensamiento de Estados Unidos estaba mucho más preocupado en comprender el fenómeno de las organizaciones. Eso es el primer punto. El segundo, que no estaba en el mismo tiempo de producción científica de los teóricos de la administración. Max Weber viene antes estudiando la sociedad y los cambios de la sociedad en función de la revolución industrial. Y el tercer punto, yo no puedo poner a Max Weber como un teórico de la administración si su perspectiva de desarrollo y de trabajo nunca fue la administración, y si la sociedad y las organizaciones que hacen parte de la sociedad. Pero, los estructuralistas modernos, que después vinieron con un enfoque de pensar la administración, pensar las organizaciones, tuvieron como base, por ejemplo, los escritos y las teorías generadas por Max Weber. Por eso, traemos a Max Weber como un primer autor, como una primera fuente para comprender la escuela estructuralista. Bueno, ¿cuáles son los aportes que los estructuralistas buscaron en la teoría de Max Weber? Max Weber, un graduado en Sociología, Ciencias Políticas y Economía, tiene como principales obras la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Economía y Sociedad y la teoría de las organizaciones, la teoría de la organización socioeconómica. Perciban que el libro La teoría de la organización socioeconómica fue publicado después de su muerte, entonces no fue terminado por Max Weber. En esos tres libros, Max Weber estaba interesado en comprender algunos cambios que estaban cambiando toda la estructura de la sociedad. La primera cosa, una de sus preocupaciones, es entender y comprender que es una organización formal, en las maneras como estaban se constituyendo en ese espacio de tiempo de la sociedad. La segunda cosa, ¿cuáles son los medios racionales para dirigir las actividades de muchas personas en diferentes posiciones con el fin de lograr un objetivo común? O sea, el objetivo de Max Weber es una perspectiva, una mirada de un sociólogo. ¿Cómo las organizaciones logran gerenciar a tantas personas con distintos objetivos y buscan ahí un objetivo común dentro de la organización? ¿Qué más? Preocupaciones de Max Weber. ¿Qué hacen las organizaciones para perpetuarse en los entornos en que ellas operan? ¿Y qué mantienen vivas las organizaciones incluso con la muerte de sus fundadores? Max Weber está interesado en discutir un poco de la estructura social de las organizaciones. ¿Cómo están estructuradas y cómo las organizaciones pueden sobrevivir a lo largo del tiempo, mismo con la muerte de sus dueños, mismo con la muerte de sus fundadores? Esas son las preocupaciones de Max Weber con relación a las organizaciones. En su libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber hace un análisis, por ejemplo, de cómo el capitalismo puede sobrevivir y crecer desde una perspectiva de la religión. Recuerden que en la Edad Media nosotros teníamos ahí la Iglesia Católica como la Iglesia dominante, en el occidente, por lo menos. Pero, después de la reforma protestante, hay un crecimiento de los protestantes en todo el mundo. Y el capitalismo en contra. Entonces, en ese espacio, un espacio profícuo para crecer, un espacio traer una ventaja desde una mirada protestante en la cual la riqueza no estaba relacionada con el pecado, y sí con el fruto del trabajo del hombre. Entonces, Max Weber está analizando las organizaciones, la conformación de estas organizaciones en la sociedad, y cómo los hombres, cómo las personas logran gerenciar las organizaciones y traer tantas personas para dentro de estas organizaciones, y así con que puedan trabajar en un objetivo común, que es el objetivo de atender las necesidades de la sociedad, de los clientes. Recuerden de una frase que yo siempre estoy repetiendo, las organizaciones son hechas por personas y para las personas, ¿sí? Entonces, Max Weber crea una expresión muy conocida que nosotros repetimos muchas veces sin ni siquiera saber qué significa verdaderamente, que es la burocracia, ¿sí? Y qué trae entonces como la burocracia. La burocracia, en verdad, es una estructura social, formal, racionalmente organizada, que implica en modelos de actividades claramente definidos, en los que, idealmente, cada serie de acciones está vinculada con los objetivos de la organización. Percibo entonces que la burocracia no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que es una burocracia. Es una estructura social, formal, racional, organizada, con modelos de actividades, encadenada, buscando los objetivos organizacionales. Eso es la burocracia. ¿Cuáles son las características de ese tipo de organización? Bueno, Max Weber entonces formula ahí tres características. La primera característica es la formalidad. O sea, todas las burocracias tienen normas, reglas, patrones de comportamiento, están formalizadas. Hay una estructura formal para ese tipo de organización en la sociedad. La segunda característica, la impensualidad. ¿Qué es eso? Las personas pierden sus identidades cuando hacen parte de una burocracia, de una organización. Porque más importante que las personas son los cargos y las funciones dentro de las organizaciones. Eso es un otro sentido de que las personas son simplemente ocupantes de puestos de trabajo. ¿Sí? Y más importante que la persona es el puesto de trabajo. Y que las personas deben obediencia al puesto de trabajo y no a las personas. Eso todas las personas tienen que seguir la ley de la organización. Las reglas, las normativas. Y por fin, el último y principal característica de este tipo de organización ideal es la profesionalidad. O sea, las burocracias son hechas por personas, pero tienen como resultado atender las necesidades de alguien. O de un grupo de personas, de clientes. Y eso se hace con profesionalidad. O sea, las personas operando en sistemas, encadenados, para atender a las necesidades de otras personas. Bueno, entonces, ¿cómo sintetizamos? ¿Cómo hacemos un resumen de qué sería la burocracia? La burocracia, entonces, va a ser un sistema de normas, escritas, procedimientos y reglas dentro de la organización. Responsabilidades definidas para cada persona. Una jerarquía de autoridad especificada. O sea, yo tengo el jefe, yo tengo el subjefe, gerentes, personal operativo. Todos tienen que obedecer a ese sistema. Y, obviamente, hay un sistema de selección y evaluación que premia con precisión a los empleados. Bueno, los puntos son muy interesantes porque percebimos que Max Weber está hablando de las mismas cosas que habló Fajal y que habló Taylor. O sea, la construcción de un modelo organizado, planificado, con jerarquías, con cargos, puestos de trabajo. O sea, está hablando de una organización de las organizaciones. Una burocracia perfecta debería tener, entonces, esta característica. ¿Cuál es la importancia de Max Weber para la administración y para la ciencia de la administración? En ese momento, nosotros vamos a tener ahí como gran importancia que Max Weber ya había pensado en las reglas, en las organizaciones y pensado en los modelos de administrar antes mismo de una formulación, de una teoría de la administración. Eso es el primer punto. Segundo, Max Weber mira a las organizaciones como elementos sociales, no simplemente como un conjunto de personas aisladas de la sociedad. No, las organizaciones sufren influencia de la sociedad y también influencian el comportamiento de la sociedad. Y el tercer punto, las teorías de Max Weber nos hacen verificar cómo las organizaciones y algunas organizaciones deran importancia a ese sistema de reglas, a ese sistema de procedimientos dentro de sus actividades. Hoy, que nosotros conocemos como burocracia, en verdad son las disfunciones de la burocracia, o sea, son las cosas que ampliamos en función de la utilización de la burocracia. Por ejemplo, cuando vamos a una organización pública y que tenemos ahí un exceso de papeles para llenar, para entregar y hablamos, no, qué burocracia. En verdad, hay un exceso de reglas, de procedimientos, de actividades, de todo eso dentro de una estructura organizacional. Pero una burocracia puede ser considerada como cualquier tipo de organización que tiene ese tipo de características como puntuó Max Weber. Una cosa muy importante que nosotros debemos poner en nuestra memoria, recordar siempre, es que Max Weber no es un teórico de la administración. Porque muchas veces vamos a ver, incluso autores cometiendo este error, llamando a Max Weber de un autor de la administración. No, Max Weber es un sociólogo, un economista que estudió las organizaciones porque percibió la importancia de este fenómeno, por así decir, dentro de la sociedad moderna, con el proceso de revolución industrial y los cambios que la sociedad estaba pasando del siglo XIX para el siglo XX. Entonces, esa es la importancia de Max Weber para los estudios organizacionales y para la teoría estructuralista. Bueno, pero no fue el único sociólogo que trajo contribuciones para la administración. Hay otros también, como por ejemplo, Emilio Durkheim, y con sus escritos que traen una discusión con respecto a la división del trabajo social, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica, nosotros tenemos ahí las personas vinculadas de acuerdo con las familias, con los vínculos sociales que se han dado y la solidaridad orgánica relacionada por el sistema de recompensa que fue creado dentro de las organizaciones. DOCAI también trae para contribución, para aporte a la teoría de la administración, las cuestiones relacionadas al institucionalismo, destacando el papel de los sistemas simbólicos, del sistema de conocimiento, de las creencias, de la autoridad, de las instituciones sociales. O sea, todo el ambiente y el envolvente de las organizaciones que traen un resultado muy significativo para pensar de la organización, no como un aspecto aislado dentro de la sociedad, pero conjecturado con otras organizaciones y dentro de un sistema institucionalizado. Además, Emilio Dorcai trae un concepto que es el concepto de hecho social, que eso va a ser muy importante para los estudios y la investigación, que es comprender todo el hecho, todas las actividades como pasibles de observación y de investigación científica. Dorcai crea un modelo de pensamiento que nosotros llamamos de positivismo y que formula el positivismo, en verdad, porque ya había sido desarrollado el método, en lo cual percebe la importancia de las organizaciones y estudia la organización. Y dice, mira, si yo no puedo observar, yo no puedo mesurar, no puedo entonces hablar que esto es ciencia. Entonces, ese aporte es un aporte también valioso para los estudios organizacionales y para toda la teoría de la administración. Un otro nombre también muy conocido y importante también, y vamos a explicar las contribuciones de ellos también, es el nombre de Carlos Marques. Este, sin duda, es el nombre más reconocido desde el punto de vista económico, pero también filosófico y sociológico, y estudió las organizaciones, estudió el impacto del capitalismo, de la división del trabajo, del materialismo histórico, de las luchas de clase, la división del trabajo, la teoría de valor-trabajo, la plusvalía, la dialética, el pensamiento crítico de la economía. O sea, son inúmeros aportes para la ciencia de la administración, para la escuela estructuralista, porque si nosotros vamos a verificar el momento temporal que la escuela estructuralista está desarrollando, estamos hablando ahí de más o menos la década de 1940, década de 1950, cuando el mundo está pasando por el final de la Segunda Guerra Mundial y los principios de... que quedó conocido como Guerra Fría, ¿sí? Y en ese momento había toda una fuerza de los gremios, de los sindicatos, una discusión con respecto a la división del trabajo, al rol del operario, una mirada del operario no simplemente como una pieza de la máquina, de la organización. Y los pensamientos y los aportes de Carlos Márquez fueron sin duda muy importantes para toda la discusión y también para unas mejoras desde el punto de vista de la actividad laboral. Si nosotros miramos, por ejemplo, las fábricas, las fotos que nosotros tomamos de las fábricas, desde los principios del siglo XX y las fábricas que nosotros tenemos hoy, lo que ha mejorado dentro de la calidad de vida, dentro de la ergonomía, dentro de la actividad laboral, se da con relación a estas luchas de clase que tuvieron ahí a lo largo del año y muchas influenciadas por el pensamiento de Márquez en la sociedad. Bueno, para nosotros de la administración, para las contribuciones. La contribución y comprender el fenómeno organizacional como un fenómeno sociológico donde nosotros tenemos la división del trabajo, donde nosotros tenemos conflictos, donde nosotros vamos a tener también una lucha de poder y que eso no puede ser desconsiderado de la gestión. Yo no puedo pensar en la gestión simplemente en los presupuestos clásicos de planeación, de organización, de control, de dirección, sin pensar que hay seres humanos y que tienen necesidades y que esas necesidades muchas veces son estructuradas con base en los pensamientos de la sociedad, en las luchas y en las necesidades de la sociedad. Entonces, esos son los aportes de los sociólogos para la comprensión de las teorías organizacionales. ¿Qué nosotros tenemos ahí? Los estructuralistas no rechazan los principios de los clásicos, no rechazan la escuela de la administración científica, pero buscan un balanceo con relación a la escuela de las relaciones humanas. Bueno, no desconsidero todo lo que fue hecho por los clásicos, pero también no puedo tirar en la basura lo que fue hecho por las relaciones humanas. Yo necesito un balanceo de eso porque comprendo que es importante la burocracia de Max Weber, pero también es importante conocer las necesidades de la clase obrera, es importante conocer las necesidades de las personas, las relaciones, la organización informal, las guerras, las luchas por poder dentro de las organizaciones. Los estructuralistas entonces tienen una mirada conciliatoria entre la escuela clásica y la escuela de las relaciones humanas. Y quizá esa sea la principal crítica de la escuela estructuralista, porque había un campo amplio para estudios de la sociología de las organizaciones, pero los estructuralistas eligieron y optaron, hicieron una opción por buscar mucho más una conciliación con relación a esas dos teorías, la clásica y de las relaciones humanas. Pero obviamente después de eso fue generado todo un campo de estudios que hoy nosotros conocemos como sociología de las organizaciones y los estudios organizacionales que tienen una mirada mucho más sociológica para comprender ese fenómeno dentro de la sociedad que es simplemente la creación de reglas, patrones o modelos de planificación, modelos de gestión. Bueno, los aportes de los estructuralistas entonces para nosotros. Primero, la organización y la comprensión de la organización. No simplemente como una organización hecha con objetivos comerciales, pero organizaciones que son estructuradas a partir de un modelo social, donde la división del trabajo, las luchas de clase, el desempleo y todas las características de la sociedad van a ser transferidas también para las organizaciones. El segundo punto trae las características de las organizaciones. O sea, yo puedo ahí caracterizar distintas organizaciones de acuerdo con sus fines. Por ejemplo, yo puedo caracterizar una organización como misionera, que tiene un objetivo común, que tiene una mirada sin fines de ganancia, o una organización totalmente direccionada para obtener ganancia. Yo voy a perceber que ni todas las organizaciones tienen las mismas características y yo puedo hacer una definición por tipología, y eso se da a la percepción de los estructuralistas, y que las estructuras organizacionales también van a ser definidas en relación a eso, a esas definiciones, a esas características, a las funciones de las organizaciones dentro de la sociedad. Y a partir de ahí, yo voy a diseñar la estructura de la organización. Otros aportes con relación a los procesos. Yo tengo ahí, entonces, los procesos de comunicación y la importancia de la comunicación dentro de la organización y los conflictos también que son generados dentro de la organización. Cómo trabajar los conflictos dentro de la organización desde una perspectiva de negociación, comprensión del entorno interno de la organización, comprensión de las necesidades de la organización y de los individuos dentro de la organización. Además, tenemos ahí como aportes también la verificación de que las organizaciones no están aisladas y pertenecen a un medio ambiente. Y yo debo considerar también la globalización, la modernización y la industrialización como factores estructurantes de las organizaciones. Además de la institucionalización, de institucionalismo como nosotros ya habíamos mencionado como uno de los aportes de Emilio Duca. O sea, la interpretación de los estructuralistas es mucho más amplia do que la interpretación de los clásicos con relación a la organización. Bueno, entonces vamos a hablar ahora específicamente de algunos autores que son autores considerados como estructuralistas o neoestructuralistas. Y es importante para eso citarmos dos autores. Un considerado como un estructuralista, sí, o generador de todo ese movimiento estructuralista y que escribió pensando en una formación de una teoría organizacional con base en Carlos Márquez, en Emilio Duca, con base en Max Weber, pero haciendo aportes para una nueva teoría llamada de sociología organizacional. Su nombre es Amitai Eccione, un sociólogo muy conocido, reconocido en todo el mundo como el padre de la sociología organizacional y trae para la lógica de la organización una perspectiva integradora entre los clásicos y una perspectiva sociológica. Reconoce la importancia de la organización formal, pero a su vez detecta la importancia y la influencia de las organizaciones informales y de los grupos informales dentro de la organización. ¿Qué es eso? Recuerdan de la Escuela de las Relaciones Humanas cuando hubo la investigación de Hal Thorne, como quedó conocido, los estudios de Hal Thorne, que percibieron que había diálogo entre las personas, que había una conversación entre las personas y que eso modaba el comportamiento de las personas con relación a sus actividades dentro de la empresa. Amitai Eccione desenvolve entonces la teoría de las organizaciones informales. ¿Qué son eso? Dentro de las organizaciones, dentro de toda la estructura que fue armada por el administrador o por el gestor de la organización, surge una otra estructura organizacional. ¿Qué es eso? Una organización informal adentro de la organización formal que puede tener características completamente distintas de la organización formal. Pensemos entonces en una estructura formal que probablemente ustedes ya deben conocer de la estructuración, del diseño de la organización. Yo tengo ahí arriba el presidente, yo tengo los gerentes, yo tengo los operarios, los obradores, todos que están ahí trabajando dentro de la estructura formal de la organización. Pero a su vez, muchas veces, hay dentro de esa estructura una persona que está en la línea de abajo de esa estructura que tiene más poder informal que el propio presidente de la organización, el director de la organización. ¿Qué es eso? Una estructura que fue creada dentro de la organización llamada de organización informal. Además, los grupos que son estructurados dentro de la propia organización. Por ejemplo, en un curso, en un grupo como de ustedes, de estudiantes, hay un grupo de estudiantes y hay un representante de curso que está dentro de una estructura formal. ¿Sí? Pero a su vez, muchas veces hay un otro estudiante, una otra estudiante que desarrolla un liderazgo mucho más fuerte que el representante de curso y tiene una influencia en todo el grupo, en todo el curso, y eso nosotros llamamos de un líder informal porque no hay un cargo, no hay un puesto y tiene el poder con relación a los otros. Eso es la formación de los grupos informales, la formación de las autoridades informales dentro de la organización. Además, la mitad de la decisión verifica la necesidad de las recompensas materiales y no materiales para el desarrollo de las actividades dentro de las organizaciones, la integración de la empresa al medio ambiente, o sea, importante las organizaciones no pensar de una manera aislada y pensar de una manera integrativa, una manera integradora, y una énfasis en el individuo y la empresa. O sea, no estoy pensando simplemente en el individuo, estoy pensando en el individuo y en la organización, en la empresa. Un otro nombre muy importante para nosotros también es considerado como un neoestructuralista porque viene de un movimiento, después del movimiento general por Almitai, excesión, con una otra perspectiva más amplia de la sociología de las organizaciones, pero uno de los nombres más influyentes de toda la teoría organizacional es Gareth Morgan. Gareth Morgan trae una perspectiva para, más allá de pensar la organización simplemente como una empresa o como una organización social, pero pensar en una organización y en sus diferentes perspectivas a partir de su función social. Tienen tres libros que son tres libros más importantes de Gareth Morgan, Los paradigmas sociológicos y la análisis de la organización, que hace una evaluación de cómo la teoría de las organizaciones cambió a lo largo de los años y trata ahí de los tres principales paradigmas que direccionan la mirada y la percepción de los investigadores, de los estudiosos y también de los gerentes dentro de las organizaciones. Después, un otro libro llamado Más allá del método que trae un poco de estrategias de investigación social, cómo investigar las organizaciones. Y, por fin, su libro más conocido y más reconocido como de gran aporte para las teorías organizacionales que llama de Imágenes de la organización. En este libro, Gareth Morgan trae algunas metáforas que comparan las organizaciones a diferentes aspectos, en diferentes aspectos de acuerdo con la percepción de las personas con relación a las organizaciones. Además, la gran contribución de Gareth Morgan, sin duda, ninguna, crearon crearon todo un movimiento dentro de los estudios organizacionales de interpretación de las organizaciones. y ahí trae en su libro Imágenes de la organización, la interpretación de la organización como una máquina, de acuerdo con las premisas de la escuela clásica y científica de la administración, después la organización como organismo, verificando estas interrelaciones con la sociedad, la organización como cerebro, como cultura, como sistema político, una prisión psíquica, como flujo de transformaciones y por fin la organización interpretando la organización como un instrumento de dominación. Bueno, esos son aspectos relevantes e importantes de la comprensión de las organizaciones y más importante que hacer ahora un detallamiento de los autores, de las escuelas, de todo eso, es comprender cuál es la importancia de eso para la administración que trae ese tipo de perspectiva de conocimiento para la ciencia de la administración, para los estudios y para la práctica de la administración. Entonces, yo creé aquí una tabla con algunos de estos aportes. Si nosotros vamos a pensar, por ejemplo, culturalistas desde el punto de vista de las influencias en el comportamiento de las organizaciones, vamos a tener tres aspectos que son muy importantes. Entonces, todas las veces que nosotros vamos a tratar de poder dentro de las organizaciones, de las relaciones de poder dentro de las organizaciones, y recordar de los estructuralistas, todas las veces que yo voy a hablar del ambiente de la organización interna, como un organismo social, como un conjunto de personas que están ahí y que tienen sus intereses, tienen conflictos, negociaciones, tienen juegos de guerra, luchas, yo tengo que pensar en los estructuralistas y en la sociología de las organizaciones. Y las estructuras que son armadas por las organizaciones no son simplemente diseños organizacionales que nosotros armamos los diseños y ahí creamos una estructura organizacional. No, las estructuras van a reflejar la división del trabajo, la división del poder, la centralización, la participación o no de las personas dentro de este tipo de organización. Entonces, yo tengo del poder pensar en los conflictos, en la negociación y la comunicación. Todas las herramientas, todas las estrategias con base en eso. Del ambiente de las organizaciones, yo tengo que recordar de los ritos, mitos y patrones. Que eso es verdad, es mucho más explotado en las teorías de desarrollo organizacional, pero hacen parte de todo ese movimiento de la sociología de las organizaciones. Y por fin, cuando nosotros hablamos de estructuras, estamos hablando de la división del trabajo, estamos hablando de las relaciones de poder, de la relación social y de los procesos dentro de las organizaciones. Así, en un repaso general, un resumen, cuál es la importancia de la escuela estructuralista para la administración, trae una otra mirada, una otra perspectiva de análisis de las organizaciones. ¿Sí? Si el objeto de la administración son las organizaciones, no simplemente un conjunto de herramientas para la administración, y si la organización como un todo y su importancia para la sociedad, la importancia para las personas y toda la estructura social que nosotros tenemos hoy, que es moldada, que es creada, que es estructurada con base en las organizaciones, yo tengo que comprender ese fenómeno a partir de distintas perspectivas. Por eso, la ciencia de la administración es una ciencia multidisciplinaria y el campo científico de la sociología trae un aporte sin duda muy importante para comprender las organizaciones. Bueno, cerrando eso, el cierre es siempre yo y la administración, ¿qué debo pensar con respecto a los estructuralistas, la escuela estructuralista y la administración? La primera cosa, recuerden, la administración no es simplemente una caja de herramientas y de técnicas para el management para la administración. Las organizaciones son hechas por personas y sirven a personas y están en la sociedad y tienen una gran influencia dentro de la sociedad. Tercero punto, dentro de las organizaciones hay otras organizaciones que no están formalizadas por manuales, procedimientos, por flujos, pero son las organizaciones informales y que muchas veces tienen un poder mucho más grande que las estructuras formales. Yo, en la administración, como administrador, tengo que reconocer eso y tengo que trabajar en función de disminuir los conflictos organizacionales, hacer la negociación, hacer con que haya un flujo de informaciones y de comunicación que permita al tomador de decisión tomar las mejores decisiones con base en las necesidades humanas y obviamente las necesidades organizacionales. la búsqueda por el equilibrio y el balanceo entre los indicadores de performance y organizacional, la productividad, la efectividad, la eficiencia, la eficacia, todo eso, debe tener en cuenta también las personas, las relaciones que son constituidas ahí dentro de las personas y sus deseos con relación a las organizaciones. No puedo pensar en una organización que va a atender a todos los deseos, los mandos de un dirigente que simplemente está pensando en los indicadores financieros. No es eso, la organización es mucho más amplia que simplemente números, tablas y flujos financieros. Bueno, eso es la definición de la escuela estructuralista. Espero que hayan gustado y nos vemos en la próxima clase. Chao.